de nuestros niños y niñas y adolescentes. Será hasta la próxima. Una vez más en su desesperación, los mismos de siempre se unen a una sola voz para acusar al presidente Nayib de generar odio. Pero, ¿de qué odio hablan? Si fueron ellos y sus partidos los que siempre fomentaron el odio, incitando al pueblo para que nos matáramos unos contra otros. Si fueron ellos los que después de la guerra, en cada elección, caldeaban los ánimos de sus militantes para crear enfrentamientos y violencia partidaria en las calles. ¿De qué odio hablan si siguen siendo ellos los que promueven la violencia al vociferar llenos de ira contra el presidente y su gabinete de gobierno? ¿O será que el odio que le tienen al presidente Nayib es porque acabó de una vez por todas con los maletines negros debajo de la mesa? Decir la verdad no es odio. Regresan las teleclases de Aprendamos en Casa, con material de apoyo para cada nivel educativo. Cada día encontrarás una materia diferente y divertidos programas de eduentretenimiento para seguir aprendiendo. Sintoniza Aprendamos en Casa, de lunes a viernes, de 8 de la mañana, a 5.30 de la tarde, por Canal 10. La educación sigue. Gobierno de El Salvador. Voto por un nuevo El Salvador. Voto por un nuevo El Salvador. Canal 10. Así somos. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta segunda emisión de Noticiero El Salvador. Esta es nuestra voz. La ciudad de Noticiero. La ciudad de Noticiero. Gracias.